Pues yo recuerdo cuando tenía cuatro años ya tenía claro lo que quería ser. Tenía tres profesiones que me gustaban mucho. Una era bailarina, otra era presentadora de televisión y otra era médico. Y de las tres me he quedado con la de médico. Creo que la de bailarina no estoy ya y la de presentadora de televisión todo puede ser. Soy médico de familia porque cuando estaba haciendo la carrera comencé a hacer prácticas hospitalarias y posteriormente hice prácticas en el centro de salud y en ese momento vi lo que realmente me gustaba. Era el centro de salud por el trato cercano con el paciente continuo, el conocer toda su situación personal, familiar y vi que lo que me lo proporcionaba era la cercanía en el centro de salud. Es más, cuando hice el MIR tuve un buen número y aún así decidí coger una plaza de médico de familia. La capacidad de poder conocer a la gente y que los demás te dejen conocerlos. Me marcó mucho un paciente que tuve en la consulta pero por el grado de rabia mezcla con tristeza que tuve. Era un señor mayor, padre de dos hijos, una hija y un hijo. Y esos dos hijos pues desgraciadamente tenían la enfermedad de la esclerosis, la esclerosis múltiple. A uno de los hijos el varón le debutó más joven y a la chica le debutó un poquito más tarde. Pero actualmente el señor era mayor, los dos hijos estaban encamados y él tenía que dedicarse por completo a su cuidado y apenas tenía ayudas y a mí en esa situación me sentí tan impotente. Me di una mezcla de rabia, me emocioné, lloré con él. Fue una situación que me marcó mucho y me hizo comprender que no todo es tan fácil como pensamos ni es todo tan bonito como se vende y que hay muchas cosas por hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!